Este programa es una producción de Francisco Torrea en colaboración con Radio Sur ADG y se emite cada semana para los oyentes de Canarias Plural Radio, Diametro Radio y Gente Radio. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Canarias de Cine. Me llamo Francisco Torrea y espero disfruten de este momento de radio realizado con todo el cariño, cercanía y profesionalidad de este que les habla. En el programa de hoy contamos con la presencia de la actriz canaria Lili Quintana con una entrevista que espero les resulte agradable. Pero antes y como parte de nuestra pequeña agenda cultural les quiero informar del próximo estreno del joven director canario José Agustín Hernández. Se trata de su último corto titulado Géminis, un director que ya lleva unos cuantos años dirigiendo trabajos desde 2008 aproximadamente y contando también con la participación en sus proyectos de destacados actores y actrices canarios. Quiero darle las gracias por contar con este programa para poder promocionar sus trabajos. Pasamos a escucharle. 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 y del cortometraje Gemini. J Producciones hace 15 años aproximadamente, en septiembre cumplimos 15 años, que empezamos con esto del mundo del audiovisual, primero con temas de sketch, de animación y después poco a poco introduciéndonos en el mundo del cortometraje. Este es el cortometraje número 5 que hacemos, que vamos a estrenar este jueves en el TEA, y bueno, lo hacemos después de haber hecho los últimos más en clave de comedia, como Todo por Dinero, que estuvo protagonizado por José Luis de Madariaga, por Aaron Gómez, por Sofía Privitera, Diego Lupiáñez, y bueno, fue un cortometraje bastante divertido y que tuvo bastante repercusión en su momento, pero bueno, ahora con este corto nuevo nos alejamos un poco de ese mundo de la comedia y nos introducimos un poquito en una historia de tres personajes que viven una época un poco convulsa, como fueron los años 80 en España. Géminis nos cuenta la historia de Martin, un chico que vive un tanto atormentado porque tiene una doble vida, intenta buscar una identidad en una época convulsa como eran los años 80 en España. Junto a él se desarrolla la historia con otros dos personajes más, los actores son Javier Socorro, de protagonista, Yurena Perdomo y Daniel Sanginés. Bueno, la historia un poco se desarrolla y se ambienta en los años 80 y nos muestra un poco las dos caras de esta época, un poco la de una aparente normalidad y otra que se ocultaba, que era un poco la de los miedos y la de los tabús. Después de una dictadura en España, pues vino de repente a los años 80 que supuso una especie de revolución en muchos aspectos. Entonces había gente que a lo mejor le vino como muy de golpe todo eso y no supo gestionarlo. Un poco de eso trata el corto. Uno de los personajes que desarrollan esa doble vida, tras una cara un poco de normalidad ante el resto del mundo. Este jueves invitamos a todos los oyentes a que vayan al estreno de nuestro último cortometraje, Géminis, que será a las 8 de la tarde, en la sala TEA, Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz de Tenerife. La entrada será completamente gratuita hasta completar aforo. También invitamos a todos a que nos puedan visitar en nuestra página web jproducciones.com y así conocerán un poco los trabajos que hemos realizado.